El Hospital Doctor Augusto Esmanburgo se informa a la comunidad que la Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias o IRS tiene como objetivo principal canalizar las inquietudes de los usuarios, ya sean felicitaciones, consultas o reclamos. Tenemos una estadística mensual que obviamente las felicitaciones se llevan un conteo cada mes y las felicitaciones llegan especialmente al área de matronería. Ya las matronas son las que salen liderando con las felicitaciones dentro del hospital. En este tiempo el índice de los reclamos se genera en el tiempo de espera, en sala de espera, en el servicio de urgencia. Claro, sobre todo porque hay mayor cantidad de usuarios que llegan hasta este lugar. Claro, que llegan y obviamente tienen que esperar y es por un sistema de categorización del paciente y obviamente privilegian el riesgo vital. Siempre llevamos como aproximadamente por mes 20 a 21 reclamos por ahí y los reclamos como dicen es de todo ámbito, de médico quirúrgico, pediatría, sala de espera, sistema de atención, perdón ya, de repente de procesos administrativos, que aquí quiere señalar que vienen porque no me llegó mi remedio de puntarenas. Pero hay una gestión por detrás obviamente que requiere más días. Entonces ahí viene como un retraso y obviamente se disgusta al paciente y coloca su reclamo. En cuanto al proceso de respuesta a reclamos, la encargada de la OIRS explicó. Lo primero cuando ingresa el reclamo a través de la oficina OIRS o a través de la plataforma, llega este reclamo a la plataforma y yo lo veo, lo analizo, lo envío a la área que se genera este reclamo. El jefe del área averigua o hace una investigación de todo el proceso de lo que está reclamando la persona y obviamente se genera una respuesta. Ya puede ser inmediata o dentro de los 15 días como tenemos habitualmente para contestar. Ese tiempo obviamente porque viene todo un proceso de investigación. Ya si es que obviamente pasó un incidente, se investiga, investigan todos. Subdirección médica que es igual el que visa dentro de los reclamos y obviamente en la dirección. Ya pasa por las tres personas como más importantes dentro del hospital. Y ahí se genera una respuesta a través de la OIRS que es enviada a través de dirección o a través de correo electrónico. O puede ir la persona a solicitar su respuesta a través de ventanilla, a través de la oficina. La OIRS se encuentra ubicada cerca de la entrada principal del hospital y atiende de lunes a jueves de 8 a 13 horas y de 14 a 17 horas. Y los días viernes atiende en la mañana de 8 a 13 horas y por la tarde de 14 a 16 horas. Para facilitar el ingreso de consultas, reclamos, sugerencias y felicitaciones, se ha implementado un código QR. El código QR está disponible en las distintas áreas del hospital y también será aportado por los funcionarios en sus credenciales para facilitar el acceso al mismo a los pacientes. Y lo que pretendemos es entregárselo a todos los funcionarios para que obviamente los tenga dentro de su colgador. Claro que sí. Entonces, está acá, quiere colocar alguna felicitación de repente, el papel o este documento, igual está dentro de todas las oficinas. Pero obviamente no está en el mismo lugar donde quiere generarse la felicitación. Ah, perfecto. Se tiene que buscar el papel, entonces lo que puede hacer el funcionario es pasarle el código QR, lo escanea y ya se lo lleva en el celular. Claro. Ya, sí o sí, eso es lo que estamos implementando para que obviamente no haya un mayor gasto de papel. Y sí o sí están en todas las áreas. En todas las áreas donde usted vaya, está en farmacia, CAE, servicio de urgencia, médico quirúrgico, pediatría, están en todas las áreas que están pegaditos ahí. En urgencia también, ¿no? Sí, están pegaditos en las ventanales, o si no, en las paredes, están pegados. Llegar y escanear y enviar su requerimiento.